Bienvenidos a YUPI PSYCHO Mira que hay acá, a este piso no habíamos ido nunca, ¿no? La pantalla pone, para hacer un libro de la biblioteca tendrá que rellenar el formulario de R301 Toda la documentación se encuentra en los archivos, una vez completo deberá estar sellado con el código No te preocupes De referencia de Sintracorp ¿Has conseguido? Tengo que rellenarlo con los datos del libro, vamos, veamos, nombre, año de publicación, autor y editorial Bueno, al menos el nombre ya lo puedo rellenar Oh, pero nada más Ahora necesito encontrar el resto de datos de los archivos Una X grande Alguien ha arrancado la tela del cuadro, tiene una placa que dice En honor a la Santísima Virgen AM Archivos Uh, archivos Qué lindo La luz Ay, ay Un vasito de agua para Brian Sala, archivadores móviles Año de publicación, sala... Cassettes audio Editorial, almacén de cartas ¿Por qué esos sonidos? ¿Por qué esos sonidos? Un lápiz Un lápiz Uy, patocopiamos su... Le falta el tóner, necesito ponerle uno antes de que qué De utilizarlo Hay una carta, dice sobre ese tema, te puedo decir lo poco que he averiguado Los llaman papel de bruja Y tienen una marca de agua de una serpiente Se dice que están malditos, pero que aún así puedes Beneficiarte de ellos, de varias formas La más común es, fotocopiar tu alma Al fotocopiar tu alma, se guarda tu espíritu Si mueres, volverías a aparecer en el momento en que hiciste la fotocopi Ah, ya guardamos entonces Pero guardamos hace un buen rato ya Parece que, fotocopiar mi cara con estos papeles es algo muy importante ¿Has conseguido un papel de broma? Pues vamos a fotocopiar nuestro trasero Bueno, eso está Vamos a prender la luz ¿Sí? Oh, eso, ¿lo podés empujar? Está vacío Hay marcas negras en el suelo, parece que han movido este archivador ¿Qué es eso? No sé, pero, ¿por qué todos los lugares? Parece un triángulo dibujado con sangre De este lugar son feos Es nuestro primer trabajo, suele ser así TANER! ¿Cómo se cree que fue mi primer día con el profesor? ¿Así? Había un montón de muertos Cuartos llenos de sangre, cadáveres Y había un Hugo Hugo era el peor Hay una carta, dice Ahora todo va informatizado Nadie trabaja en los archivos Hace años que no veo a ese Viejo de la lechuza por aquí Viejo de la lechuza Desde entonces Este ha dejado de ser un sitio seguro Nadie me cree Pero he... Visto algo siniestro recorriendo las estanterías Oh! Visto, vamos a ir por ahí Hay tantas carpetas que no se encuentran ¿Qué estamos buscando? El libro, ¿no? Información sobre... ...Lexenhammer Creo que no está bien que yo tenga el micrófono ¿Por qué se movió eso? Sí ¿Esto qué es? Up 5 Oh 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 No hay un 15 No hay un 15 ¿Qué? ¿Qué es eso? El baú... El... La manja de maré Bueno, estamos... Quizás debería echar un vistazo en su maré ¿Qué? Estaba buscando el mismo libro que yo Autor A2 Oh! No tiene más datos no Salvo... La nota en la sección del autor A2 Bueno, ahí abajo podemos montar Sí Ahí está Ahí, a ver... Mové ese Mové ese también Ahí Y baja el otro ahora A ver ese ahora Podés revisarlo Aquí veo una carpeta bastante antigua Oh Parece algún tipo de acertijo Quizás me esté guiando hacia otro archivador A ver... Al...fa... Ajá Siete A7 será? Podría ser ¿Ya está? A ver, aquí Aquí hay una carpeta hecha a pedazos También tiene algo escrito Eh... 5... F... ¿Qué sería? La... La B? A...B... Claro... B1 Espero que esta sea... Arriba ¿Y cómo vas a llegar ahí? ¿Y tendrías que conseguir cajas? ¿Vos decís? Ajá Esta costa... ¡Ay! Pues no voy a poder pasar, eh Eh... Mové ese C ¿Cuál? B6 Sí... B7 ¿Va a ser por ahí? No, 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 no. Ahí está. Ah, sí. ¿Tienes una luz ahí arriba? Sí. Hay una carpeta y hay una cosa de colores. Sintracorp. Resurrect. Es una revista de la empresa del año 1973. Tiene a Sintra en la portada. Apone Sintracorp. Resucita con su nuevo plan de desarrollo en robótica y computación. Ah, bien. Una caja. Y una araña. Una araña sin dibujo. Y una caja sin una caja. Uy, podemos ver eso también. No hay nada interesante, pero... Arriba. No, un triángulo. Parece un triángulo dibujando mensajes. Uy, ya me veo venir lo que tienes que hacer, ¿eh? A ver, más abajo. ¿Qué? Hay una parte que está rota. ¿Vos podés caminar por arriba de los cosas? Roba, la línea es mi triste. ¿De qué cosas? De la línea es mi triste. Seguí, a ver. Ok. La luz. He conseguido una cabana de pago. Pero no tengo queso. ¿De qué otro? Es que, ¿viste que había un papel en la parte de arriba de los archivadores? Sí. Al que vos nos llegabas. Y ahí hay una parte que estaba rota de la baranda. ¿Y voy por ahí? Si vos corres todos los archivadores para aquel lado, podés ir pisando de archivador en archivador hasta llegar a ese. Pero tenés que mover todos los archivadores hacia arriba. El tema es, no sé si se puede. Pero es que si... Podés caminar para ahí. ¿No te dice nada? Debería mover la estantería antes de bajar para poder llegar hasta el archivo, ¿viste? Pero como voy a... Me va a pegar esa cosa. Yo creo que el peligroso es el de arriba, de todo. Pero creo que los tengo que mover para arriba, ¿eh? O sea, sí. No se puede, Mati. No se puede. No. Volvemos. Y caminamos. ¡Ay! 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 Creo que en la oscuridad de esa araña... ¡Vamos! Es lo que yo le decía. Sí, tenía razón. Yo me engañé la perspectiva. Autor. Cramer Spranger. Estos deben ser los autores. Del formulario. Exencamen. ¿Qué nos falta? La publicación. Y no sé qué más. Pero bueno, estábamos por aquí. Estamos progresando. ¿Entramos a ese cuarto de ojos? No. ¿Por qué no entremos? Porque tiene ojos. Y los niños buenos no entran a corto con ojos. ¡Un refresco! Coca-Cola. Creo que voy a tomarme un refresco. Ya está. ¿Carta de ojos? Sí. ¿Por qué no dice cerrado? ¡Ay, mami! No, 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 no. No hay electricidad. Pues nos vamos. ¿Qué más hay? ¿Hay caja? No voy a seguir a oscuras ni en broma. Tengo que encontrar antes la forma de reparar la electricidad en esta habitación. ¡Ay, qué horrible el sonido ese! ¿Y acá? También debe ser mal. A ver. Parece que no hay electricidad. No, no, no. ¿Por qué no quiere? Pobre. Pues ahora estás caminando a oscuridad. ¡Ahí tienes luz! ¡Ay! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo, eh! Parece que prendí la luz. ¡Ay! Hay una puerta. Hay que entrar ahí. ¿Por qué veo una puerta y quiere entrar? Bueno, esas son las puertas. Para abrirlas. ¡Oh! Bueno, Mati. Ahora tiene que memorizarse todas esas cosas en orden. ¿Qué dice arriba? No dice nada. No, no dice nada. ¡Ay, odio esa musiquita! Estas cintas tienen unos símbolos que no me suenan. Pero ¿cómo voy a saber cuál es? ¿Has conseguido un lápiz? No veo nada de utilidad de ti. No, está vacío. ¿Has conseguido un lápiz? Todavía no sabemos para qué sirve el lápiz. No. No hay nada de utilidad de ti. ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero... ¿De acá? ¡Qué raro! Estas cintas... Tienen símbolos de no sé qué cosas. Sí, todos dicen lo mismo. A menos que revise todas, ¿no? No, a ver, piense. ¿Vimos símbolos en algún lugar? Sí, los símbolos que vimos cuando entramos. ¡Oh, es cierto! Había un triángulo. Y después era un cuadrado. ¿Y el primero qué era? Y pero acá ninguno tiene símbolos. Y pero acá están los símbolos. Y están en ese orden. Era... Primero era un triángulo y luego un... Y no, los últimos. Era un cuadrado y un triángulo. Y el triángulo estaba parado. El primer símbolo que vimos, ¿cuál era? No, es cierto. Era un triángulo. Había dos triángulos. Pero un triángulo acostado, un triángulo parado. No, era un triángulo triángulo. Y el segundo era un triángulo también. Eran dos triángulos, entonces. Y un cuadrado. Puede ser que sea ese. Porque después hay que ser al revés. Cuadrado, triángulo, triángulo. ¿Cuál? A la derecha. El segundo de arriba para abajo. Segundo. Ah, claro. ¿A la derecha? Sería uno, dos, tres. Este. Cuadrado, triángulo, triángulo. Este debe ser el sitio. Echaría un vistazo a las carácticas. Aquí hay una con el título de Exenhammer. Bien, lo conseguimos. Yo tengo la cinta. ¿Y qué onda con esa cinta? ¿Hay algún lugar donde la podemos escuchar? No sé. Ah, mirá el coso de... A ver. De la luz. ¿Cómo se podría arreglar? Le falta un posible. Sí, pero le falta un posible. Y nosotros no encontramos posible hasta ahora. Pero es que ahora para dónde, entonces? Nos echamos al lugar donde reproducir es el casete. ¿El cartel ese de precaución? ¿El cartel ese de precaución? Y eso fue todo. Espero nos acompañen en el próximo capítulo. Ha, 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 ha Gracias.